un partido muy cerrado los once jugadores de cada equipo ya con un poco de volvió a bajar nuevamente la temperatura una temperatura muy fría aquí en el área metropolitana de Atlanta y estamos aquí resistiendo con la promesa de llevarles ya desde ahorita partidos totalmente en vivo por parte de Luciano González patrocinados por Bandos Sport así que síganos en la página de Éxodo Deportes con Luciano González síganos en la página de Éxtasis Radio el movimiento sonidero se encuentra por cierto un abrazote ahí a mi queridísimo Miguel Barraza a toda la banda sonidera que ahora estamos aquí desde el estadio de los Silverback echándole los kilos para llevarles este clásico de leyendas y bueno el equipo de la América como siempre el Bojo Bautista luchando, entrándole, luchando, entrándole no se cansa no se cansa de de ir y venir defiende, ataca yo creo que es el jugador que tiene más más carácter en la cancha ya que lo he estado mencionando y la afición pide ya a gritos el gol de las Chivas estamos completamente en vivo desde el estadio de los Silverback un encuentro muy muy cerrado para el equipo de la América que no logra concretar ese gol que le lleve al empate que le lleve a la tranquilidad ya llevamos 30 minutitos 30 minutos con un gol estupendo del Bojo Bautista el número 100 así que no se despeguen de la frecuencia correcta Ectasy Radio la reina del podcast aquí en Spreaker Podcast Radio recuerden tenemos Ectasy Radio León con el señor Radio allá comandando la oficina allá de Ectasy Radio León tenemos también a mi queridísimo Iván Méndez en Guadalajara y próximamente se nos hará tener otra emisora allá en la Ciudad de México termina termina el primer el primer tiempo el primer tiempo que ha llevado a un solo gol el gol de Bojo Bautista así que recuerden estamos en el www.spreaker.com y se termina el primer tiempo nos vamos a comerciales regresamos ya estamos completamente ya en el en el segundo en el segundo tiempo así que estamos completamente completamente en vivo completamente en vivo estamos en la estación correcta Ectasy Radio y bueno nos vamos con algo de Ectasy Radio escúchenlo estamos completamente en vivo Ectasy Radio Emisora de Ectasy Radio Group Atlanta a través de Spreaker Podcast Radio Ectasy Radio León Sin Radio Ectasy Radio Guadalajara Iván Méndez Todos con un mismo fin Llevarte la mejor música Néstor Juárez Que se escuche Ectasy Radio Ectasy Radio Emisora de Ectasy Radio Group Atlanta Los deportes con Luciano González Éxodo Deporte Éxodo Deporte Entrevistas Reportajes Todo en un solo programa Éxodo Deportes Aquí en la mejor estación Éxtasy Radio Que se escuche Éxtasis Radio Que se escuche La comida sabe mejor con la banderita La comida es una fiesta Con tortillas la banderita Una tortilla más sabrosa Más fresca y suavecita Haz una fiesta de sabor Con la familia de productos La banderita Prepara deliciosas tostadas Enchiradas Taquitos Burritos Y tu familia y tus amigos Gozará de grande La comida sabe mejor con la banderita Pa' que sepa más sabroso Ponle, ponle, ponle Verole Ponle, ponle Ponle, ponle Verole Ponle, ponle Ponle, ponle Verole Los quesos y cremas Verole Le dan sabor a tu comida Y alegría a tu familia Si preparas chilaquiles Para que sepan mejor Ponle queso y crema Verole A tus quesadillas Ponle Verole A las enchiladas Ponle Verole En trocitos y solito Solo Verole Sabor auténtico mexicano Que se antoja Éxtasis Radio Radio Latin Stylish Music Verole Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella era muy bella, un ángel que al mirarte te hechizaba. Pero en su interior vivía solo interés, era mala. Muy mala, era mala. Un ángel malvado me ha engañado y vivo el sufrimiento de estar a su lado. Yo solo soy culpable de este amor. Y solo soy culpable de este amor. Solo yo. Vivo en esta historia. Y escribo esta canción que refleja todo el dolor de mi corazón. Ella era muy bella, un ángel que al mirarte te hechizaba. Pero en su interior vivía solo interés, era mala. Muy mala, muy mala. Muy mala, era mala. Un ángel malvado me ha engañado. Y vivo el sufrimiento. Y vivo el sufrimiento de estar a su lado. Y vivo el sufrimiento de estar a su lado. Solo soy culpable de este amor. Solo yo. Solo yo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video